Saludos amigos de Krause Reich, en esta oportunidad les traemos información que viene desde la OTAN, donde la organización ha declarado que no apoyará las operaciones militares de Turquía en Siria para no encarar a Rusia. Esperamos que esta información sea útil para ustedes y de su agrado. Empecemos. La OTAN no tiene planes para apoyar las operaciones unilaterales de Turquía en Siria, pese a la situación de soldados turcos, dice un funcionario del bloque occidental. Un diplomático de la Organización del Tratado del Atlántico Norte indicó el día lunes a la agencia rusa de noticias TASS que la pérdida de un número de militares turcos en la provincia de Idlib, noroeste, era terrible, pero eso se produjo durante una operación militar unilateral en un territorio extranjero. Por eso, añadió el funcionario, consultado los hechos, no active el artículo número 5 de la Carta de la Alianza Atlántica, liderada por Estados Unidos, que garantiza la defensa colectiva. Una acción con tu miembro es una acción contra todos. Los países de la OTAN no apoyarán la invocación del artículo 5, indicó la fuente antes de recalcar que el bloque tampoco baraja la posibilidad de suministrar apoyo militar a Ankara si lanza una nueva operación en la región para impedir el avance del ejército sirio ante los insurgentes. El diplomático, citado en anonimato por el medio ruso, hizo notar que Ankara estaba bien consciente de los hechos, por lo que no ha pedido consultas al bloque occidental al respecto. Sus comentarios se produjeron después de que el gobierno turco, presidido por Recep Tayyip Erdogan, pidiera en reiteradas ocasiones el apoyo de la Alianza Atlántica a su operación militar en el norte de Damasco. La OTAN, hasta el momento, se ha negado a involucrarse en un nuevo conflicto en la región de Asia Occidental, en particular donde existe la presencia de Rusia, país con el que tiene suficientes tensiones en el este de Europa. De acuerdo con la información que te he presentado, ¿cuál crees que sea la respuesta de Turquía al saber que la OTAN no apoyará sus incursiones militares en el país árabe? Esperamos sus comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.